Bueno, aquí hay dos cosas. Durante la etapa reproductiva, la mujer puede aparecer quistes en dos zonas específicamente de la anatomía de la mujer, una en glándulas mamarias y otra en los ovarios. Entonces, es muy frecuente que la mujer tenga, por ejemplo, en el busto quistes que se conoce con el nombre de mastopatía fibroquística. Y esto está muy relacionado con el ciclo hormonal de la mujer. Es una patología frecuente. Lo único que se requiere es identificarla, conocerla y finalmente tratarla. Y la otra es los famosos quistes de ovario. Y aquí también hay que ver, hay que conocer realmente cuál es el concepto de un quiste de ovario. La mujer regularmente cada ciclo está madurando folículos. Y estos folículos en un momento dado no todos llegan a romperse y a eliminar el óvulo. Y estos folículos de alguna manera que se quedaron en alguna etapa de crecimiento es lo que mucha gente interpreta como quistes ováricos. Porque en una temporada se llamaba poliquistosis ovárica. Lo único que hay que saber es que si un quiste en el ovario es una masa que se deriva de la superficie del ovario, del cuerpo del ovario, que tiene consistencia o que tiene aspecto líquido, sí se habla de un quiste de ovario. Y en general, cualquier estructura que sobrepase los cinco centímetros de diámetro, sin incluir el ovario, sí se debe de averiguar qué características, qué origen o qué repercusión pueda tener una mujer. Habitualmente los quistes del ovario lo único que traducen son alteraciones menstruales, pero sí hay que conocer la calidad o la característica que tiene ese quiste.